Hola, muy buenas tardes. Un real aparentemente normal, en una ciudad normal, Tanger, pero... ¿Qué está pasando en este lugar? Estamos pisando un famoso real. Acaba de llegar Doña Paquita, una mujer que levanta como poco interés entre todos. Así es, querido público. Hoy vamos a contarles lo que está pasando con esta señora. Señorita, Paquita desde siempre ha sido una joven muy hermosa. Y muy inteligente. Así que todo hombre que la conoce se queda por el lado. Don Diego, Don Carlos, Don Víctor... Hemos entendido. Sabiendo cómo es la gente, es evidente que esta mujer haya dejado a ella en este barrio de casa, a donde todos vieran por interés. A ella se han sacado del colegio esta mañana. Y pocos sospechan lo que han dicho la cajonilla. Don Diego y Don Carlos están decididos. ¿Quién ganará? Las apuestas están servidas. ¿Quién ganará? Se sospecha, se habla, se dice y se rumorea. Es verdad que los hombres siempre tomaron las decisiones más importantes. Y ella ha sido de siempre obediente y muy docil. Y Don Carlos está muy pero que muy bien valorado. Y Don Carlos es muy joven. Y muy guapo. Todo el mundo quiere tener la opinión en este tema. Nosotros aquí estamos tomando nota de lo que está pasando. En la siguiente conexión les daremos los detalles de las idas y venidas de esta peculiar casa. Y volvemos la conexión a Canal Cotilla. Volvemos en breve. Para Canal Cotilla, el portero aceptador. Tenemos que empujar, eh. Chicos, vamos a estar cansados de decir. Es que no hemos dicho nada. Nada. Bueno, no podemos hacer otra cosa. Esto funciona así. Lo metamos y le decimos. ¡Emaristo! ¡Cállate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues dígame, ¿el qué? Mira, Lola, por favor te pido que no se le digas a nadie. Eres de mi absoluta confianza. Sí, señor. Pues verás, es por Paki. Yo la verdad nunca la he visto en persona, pero según lo que me ha contado su madre, sí queda corto. He visto su perfil de Instagram y es una pasada. Sí, está muy bien. ¿Y? Está muy bien. Es muy guapa, simpática y tan joven y llena de vida. Así que lo que he pensado es... Ya lo veo venir. No tiene ni que decírmelo. ¿No? ¿Por qué? Porque ya lo adivino. Me parece la mejor idea. ¿Qué dices? Que me parece que usted va a montar una boda buena, buena. Muy buena, sin duda. Sí, lo he pensado mucho y creo que he dado en el clavo. Seguro que sí. Pero no quiero que se sepa nada hasta que esté todo hecho. En eso es usted muy bien. La gente es muy, pero que muy costuma. Claro, porque no faltaría que murmurase y dijese que es una locura y me... ¿Locura? Buena locura. Con una chica así. Eso digo yo. ¿Y sabes tú lo que es una mujer guapa, hacendosa, que es el papi de la casa a economizar? A partir de ahora viviremos como reyes y que murmuren. ¿Qué pueden decir? Tampoco es para tanto. Pues dirán esa cosa. Que si la diferencia de posición, que si la edad... ¿Diferencia de edad? Siete u ocho años, algo más. ¿Qué dices? ¿Siete u ocho años? Si ya recién acaba de cumplir los dieciséis. Sí, es joven, ¿y qué? Pues... aunque no estoy tan mal, la cosa hay que decirla. Los cincuenta y nueve años no hay quien me los quite. ¿Pero si yo no hablo de usted? ¿De quién habla entonces? A ver... ¿Oye, no lo entiendo? ¿Usted nos explica esa poquitón de quién se va a casar? ¿Con quién va a ser? Pues conmigo. ¿Con usted? Pues claro. Ay, mi madre. Yo pensaba que ya lo había pillado. ¿Y con quién pensaba que iba yo a casarla? Pues con don Carlos, su sobrino, ese muchacho alto, guapo, bien apañado y con un buen trabajo. Y más o menos de su edad. Entiéndame, por favor. Mi sobrino, menudo personaje. ¿Sabes tú lo enfadado que estoy con él? No. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Pues no es las tuyas. El año pasado ya lo viste. Estuvo dos meses en mi casa de garaje. Bueno, pues llegó la hora de esa canja y le dije que enviara un mensaje por lugar para llegar. Sí, señor. Pues que lo hizo, pero menos toma en casa. ¿Y qué quiere que le diga? Puede que ya se haya puesto malo en el camino y para que usted no se preocupara. ¿Malo? ¡Malas guistas y digoteo! A ver si no se encuentra con una de las que conoce por ahí en la red para casarse. Y me recomiendas a mi sobrino para Paqui ni hablar. Que se busque la vida de... De acuerdo, señor. Voy a ser gustosas. Vale, ya hemos llevado. Esté un muertecito. Uy, muy bienvenida, señoras. Muy bueno, señor Diego. Oye, ¿no ha salido usted? No, así estaba esperando. Y ahí puede decirle dar una vuelta por ahí. Pues mire, mire todo lo que han revagado que quería el zapato. Una media, un vestido. Es que todo el mundo la quiere. Sí, qué buena gente. Oye, este sitio sí que está bien. ¿Nos vamos adentro o nos quedamos aquí, mamá? ¿Ahora, niña, que quiero descansar un rato? Bueno, como le decía, todo no está contento que no es traería. Sí, solo falta que la paciente se haga estepamente contenta. Descuide, hombre. Mi hija es de buena familia. Y nunca desobedecerá. Sí, pero... Me voy, mamá. Mi hija es educada y se comportará como el debido. Seguirá con las traiciones y el honor que le corresponde. Ya. Me voy, mamá. Vete ya, pesada. Qué prisas. No. Hasta luego, caballero. Gracias a la niña. Y para mi madre, un abrazo. Es muy gracioso, mi amor. A eso no cabe duda. ¿Qué quieres, se parece a la madre? Que yo solo quiero que hable con libertad de nuestro futuro casamiento. Pero, don Diego, hace cargo. Una niña de su edad no puede expresar lo que quiere. Que venga y le diga, yo le quiero a usted. Ya, pero hay forma de decir las cosas. Conmigo, es más abierta. Pero, piénselo bien. Una niña de su edad tiene que casarse con un hombre experimentado, maduro. Eso dice ella. Eso le decía yo cuando hablaba con ella. Pero como me escuchaba de una mujer adulta, no dijo ni palabras. Pero, ¿no le da pena ver cómo se forman los matrimonios de hoy en día? Una niña de 16 se casa con una niña de 18. O una de 18 con una de 21. Es que ninguno es maduro. Y al final, ¿quién va a quedar a los hijos en la casa? Cierto, ¿qué hace falta también de experiencia para dirigir la educación de los niños? Yo no había cumplido los 19 cuando me casé con mi difunto marido. Duré con los 7 meses. Me quedé embarazada y viuda. Pero los mejores 7 meses de mi vida. No me faltó de nada. Pues eso, como le decía. Tengo 22 hijos. Y de esos 22 solo me quedé hasta niño. Señor, el taxi es esperando. Vale, está bien, por favor. Que después te da una vuelta por el campo. Gracias. Bueno, se hará todos los programas. Mañana tempranito salimos para la noche. De acuerdo, la noche es de la noche. Adiós. Adiós. Pues sí que nos está a jocando esta puerta, ¿eh? ¿Desea usted que le hagan la mano y mi vida? Gracias, mi alma. Rita, ¿eres tú? Cada noche. ¿Captes tú aquí? ¿Y tú, jefe? Acabamos de llegar a todos. Nada más recibir el mensaje de esa talpa y que lo tiene el ojo, hemos salido del café y hemos parado hasta aquí a descansar para medio de la noche. ¿Así que don Carlos está aquí? Y más enamorado que nunca. Ay, qué alegría me da escuchar eso. Cuando la señorita se entere. ¿Y tú? ¿Con quién estás? ¿Cómo llegaste? ¿Qué? Pues estoy con doña Paquita, con don Irene, con don Diego. ¿Así que el novio está en la pasada? Sí, ese de ahí es su cuarto. El de ahí, el de la madre. Y ese, el nuestro. ¿Cómo? El de mi y el de la luna. No, el de la señorita y el mío. ¡Ribóname! Salamero, adiós. Adiós, guapa. Ay, Rita. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan disgustada? Estoy desesperada, Rita. Mi madre, empeñada que me case con ese viejo. Va llamada de todo. Desobediente, inconsciente, porque no miento y no sé fingir. Y a mí ese señor es que no me gusta. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu madre? Pues no te lo vas a creer. Llamando a todo el mundo para anunciar nuestra supuesta vota. Y encima, dice que don Diego se queja porque no le digo nada. Bien que trató de parecer contenta, hablarle de temas entretenidos. Pero, es que otra cosa que no me sale de corazón. Vamos, tranquila, Diego. Es que usted no se acuerda de don Carlos. ¡Tan guapo! Ay, lirita. Si de todo me acuerdo, como para no acordarme. Pero, no está aquí. Y a lo mejor está ahí contendo con otras. Eso, yo no lo puedo creer. Si está muy coladito por ti. Sí, sí. Pero cada día es que le mando mensajes y ni me contesta. ¿Y usted no cree que es porque quiere darle una sorpresa? ¿Cómo? Sí. Antes, estaba hablando con Calamocha. Ese de ahí, es su cuarto. Y a veces averiguo algo. Pues tengo que hablar con él, ya. En nada más, ya me lo quiero ver. Vale, tranquila. Cualquier cosa, te doy un toque. Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! Si, venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! La trama se complica. ¿Lo han notado? Sí. Don Carlos es tranesera. ¿Dónde? ¿Dónde? Así no me sorprende que acabemos en el palo. A lo nuestro. ¿Cómo creen ustedes que esto se va a resolver? Carlos está a punto de llegar. Es un duro contrincante para Don Diego. Y cuando Don Diego se entere... Cuando descubre el cinglado... ¿Cinglado? ¿Eso qué es? ¡Posterio! ¡Ah! El amor entre Paco y Carlos. ¡Shh! Si no nos salen dos, no se pierdan la continuación. De esta emocionante historia. ¡Ah! 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 Vamos a... ¡Ya no veo! ¡Sí, sí, nos llevamos ya mil años! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! 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 Estoy atacada Y dice mi madre Que soy una simple Que solo pienso en mis cosas Y que no sé lo que es el amor Bueno, todavía no he cumplido los 16 años Pero sí sé lo que es el amor ¿Dónde estará Carlos? Solo yo oscuro me has dejado allí Como estabas con el teléfono Me he venido aquí ¿Y don Diego ha puesto ya de pasión? No, mamá Hija, piensa bien en lo que te he dicho Don Diego, está molesto y con razón Sí, sí Que ya lo sé Que no lo digas más que me está rayando ¿Cómo que te estoy rayando? A tu madre no le hables así Yo te estoy aconsejando ¿No te das cuenta, hija, que Hacer una boda de este estilo es muy difícil? Encontrar a un hombre tan maduro Tan admirado Es que mira qué casa, qué cosquina Qué despensa, que tiene de todo Hija mía, y esto no ha sido gracias a ti Ha sido gracias a mis gestiones Si yo no pensara en tu futuro, ¿quién lo hace? ¿Qué me dices? Yo Nada, mamá Normal, cuando hay que hablar de tu futuro no dices nada Yo lo sé, todo Pero ¿Tú qué sabes? Todo He vivido más que tú Ay, qué Qué más villano ¿Te crees que no sé que en tu cabeza ronda la idea de estudiar una carrera antes de casarte? Es verdad Pero yo nunca he querido contradecerte Pensaba que no ibas a llegar en toda la noche E iba a pedir un té ¿No ha venido? No Tranquilo, que vendrá Bueno, y si no manda más Como te decía, tu deber como hija es obedecer Pero yo nunca he querido desobedecerte, mamá Pues así, compórtate como es de vida ¿Ya ha devuelto algún día, no? Sí, y ustedes cómo están Te encuentro triste, Paki Normal, se acuerdan sus amigas Aún no sabe lo que quiere, aún no sabe Eso no Precisamente, a Zara, las pasiones son más enérgicas y decididas Ven, Paki, siéntate aquí Dime, ¿acaso no estás contenta con nuestra boda? Claro que lo está Deje que hable ella Que la chica está preocupada Y no se atreve a decir una palabra que usted no quiere pedir Lo que diga mi madre, diré yo Escríbemelo en pie, no es así En estos temas tan delicados los padres juiciosos no mandan Insinúan, proponen, aconsejan Mira, tú tienes que hacer lo que sientes, no lo que te manden Cuando ellos se lo ordenen Pero señora, si no hay nadie, no hay nada del que usted pueda preocuparse Paki, anda, hija, dime las dos que has tenido para que se tranquilice un poquito Yo, señora, estoy más tranquilo con usted Mira, si ustedes se enfadarán, yo no tengo nada que decir ¿Qué quiere? Yo solo quiero que su hija esté contenta Y lo está, díselo, anda Sí, no estoy ¿Ves? Boda más a gusto que está ahora Bueno, bueno, no existiera más Que tampoco creo que nos peleemos Bueno, ¿quiere de un momento una habitación alcanza? De acuerdo Venga, adiós ¿Ves, hija? Comportándote como no es debido, ¿ves? No mostrando interés en tu boda Me voy a descansar una, luego hablamos Niña, ¡eh! ¡Niña! ¿Qué quieres? Que ya ha llegado ¿Cómo? Sí, ya está entrando en el río Por fin, tengo que hablar con él ¿Y ahora qué hago? Vaya pregunta Aquí no hay tiempo para melinas de amor Aquí no tenéis mucho tiempo para hablar Mira, aquí está él Ay, sí, es él Yo, y antes de verle a tu madre Yo, yo también voy ¿Pero qué le dices? Tú, que quedas aquí hablando con él Valor y al lío Bienvenido Bienvenido ¿Qué te pasa? ¿No estás en el rostro? Sí, sí Pero con todo lo que me estás sufriendo Si no me estoy a mí, no me casa con ese viejo Tranquila, todo se va a solucionar ¿Pero cómo? Que está bien pedida hasta que me case con él Si me llegase y iba con mi pasión Haría una locura Pero, que quieres celebrar la boda Nada más llegar a la noche Y encima, mi madre no me ha dado otra cosa Me ha llenado de temor Me amenaza Y he comprensido tantas cosas ¿Y tú qué? ¿Ya me has probado tu amor? ¡Idiota! ¿Tú no sabes lo que quiero? Ya lo sé, he sido su primer amor ¿El último? Mira, si mañana te vas a la Arache Y yo me voy tanto Tu madre es una entera Tengo un padre que es muy rico Y tiene mucho dinero Pero, ¿a mí qué me importa todo el dolor del mundo? Lo sé Pero, tenemos que esperar para mañana Y actuar con tu amor ¿Solo con quién? Si yo confío Estando aquí Debo estar tan mucho que me tienes Niña, tu madre Está preguntando por ti Y tú, don Alas Ya deberías irte Que no puedes estar aquí mucho rato Venga Mira, padre Hasta mañana Yo me tengo que ir Un hombre muy prudente Muy ahorrado Con su camisa limpia Se abrió el árbol Y sus sesenta años Debajo de peluquín Ya está Que paquín Mañana es el día Y actuaremos con prudencia Ale, ale Hasta mañana Adiós, cariño Ay, mi madre Qué casino que es Se me está quitando Hasta el sueño Este no se está enterando En el nada Pero mira que me gusta Hostia Si es mi tío Salimos del cuarto Salimos del cuarto De mi animal Pero ¿Qué haces tú aquí? Siempre dándome disgustos Tío La desgracia me ha hecho venir hasta aquí Pero ¿Qué dices? Quítate ya Ay, anda ¿Qué sucede? ¿Por qué estás aquí? Nada tío No ha sido mala Tranquilícese ¿Qué son deudas? ¿Problemas con tus superiores? ¿Hablas ya, carados? No, tranquilícese tío Que no ha sido más Solo quería darle una visita Pero no pensé que siga Bueno, qué pasa Dime Nada, señor ¿Y la desgracia de la que hablabas? Nada No, nada más ¿Seguro? Sí, señor ¿Y abandonas tu trabajo? Mira Escúchame bien Yo lo que quiero No es verte, Diego Sabrelas Sino saber que estás bien Y has sentado la cabeza Y que estás cumpliendo Con tus obligaciones Yo Me ocuparé de que esto No suceda más Tú lo que tienes que hacer ahora En marcharte inmediatamente Pero Si tengo autobús a las 7 No me puedo ir ahora Bueno Te vas a tomar un café De casa un rato Y te vas ¿Tienes el dinero? Confío A mí me llame así Anda Aquí tienes Con esto Tendrás suficiente para el camino Es que No creas que es falta de cariño Y sabes tú lo que te quiero Es que estoy ocupado Lo sé, tío No te preocupes Anda Vete Y no vuelvas Bajo ningún pretexto Y dame un abrazo Adiós, tío Adiós Bastante bien se lo ha tomado Hijo de mi vida Pero no podía dejar Que se enterara la noticia Que lo sepa ya Cuando esté todo hecho Cuando ya nos hayamos casado Seguí ya estábamos ustedes acostados No Que la han terminado Un momento ¿Ha llegado agente nueva a la posada? No señorita Fueron unas personas Que han venido aquí Y que ya se han ido ¿Y quiénes serán? Pues un hombre Su asistente Que parece que llegaron Esta tarde Y que ya habrán hecho lo que tenían que hacer Y que si fuera Bueno Buenas noches, señorita Pero ¿Cómo puede ser? Se ha ido Y este es el que me va a ayudar Pati, tranquila Bebe Bebe un vaso de té Pero Si yo le quiero ¿No lo han notado? Me lo han entendido Tranquila No sé por qué se ha ido así Habrá tenido que haber pasado algo Entonces ¿Para qué vino? ¿Para abandonarme luego a mi suerte? Pero mira Habrá pasado algo Que mi mamá y yo Sabemos Pero bueno Vámonos de aquí Que se ve bien bien Venga Sí, sí Mejor Vámonos Qué bien supo fingir Es que todos son iguales Pues sí Venga 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 Es costa que arte Atención Atención Que se la quita Que se la quita Ojo al dato Que la voy a terralando Por años Quiero decir Por puntos Por puntos La arreglará Carlos Por supuesto El amor siempre triunfa Atención Que aquí llega Lola Y no viene sola Sin haberlo planeado me ha salido un pareado. También viene Carlos. ¿A qué se vaya? Cuando se entere que este tío Don Diego es el rival. Atención a la conversación. Retransmitimos en directo para el canal Cortilla, el que más corre la pilla. No se puede dormir en este día. ¿Cómo ronca esta? ¿Está usted aquí, señor? Sí, aquí me ha salido. Esta noche él puede dormir. Pues yo, gracias a Dios, aunque la calle está un poco dura, he dormido como una emperatriz. ¿Una emperatriz? ¡Mala comparación! Dicas, don mío, como un pobre hombre que no quede ni dinero, ni ambiciones, ni pesadumbres, ni remordimientos. Así es, señor. ¿Y qué hora será el año? Pues será a las tres. Ah, bueno. Entonces su sobrino ya habrá sentido el camino de vuelta. Sí, eso me ha prometido. Espero que lo haga. ¿Qué está sonando? No sé. Frente que pasa por la calle. Callado. Vaya, música tenemos. ¿Y quién será el infeliz que viene a rondar a estas horas? Apuesto que será un enamorado con el negocio de la posada. Puede ser, señor. Cuidado, niña. No te lo pierdes. No veo nada. A ver, que no nos da la ventana. ¿Se oye a la vez? ¿Quién sí, no? Calla. Sí. Ese. ¿Qué quiere decir esto? Calla, vos cazas. Oye, se oye gente. Corre, vamos. ¡Vamos! Qué ingenuo he sido. Y yo pensando que una chica tan joven pudiese amarme a mis 59 años. Y con mi sobrino, caprichos del destino. Pero, ¿de quién es la culpa? Suya, que son jóvenes y responden a su naturaleza amándose. O de su madre, que interesada en un matrimonio de conveniencia. O incluso mía, engañándome con un imposible. Bueno, encontraremos soluciones a este asunto. Mira, se han salido cameles y les devuelvan. De acuerdo, señor. Uy, qué madrugón. Sí, señor. ¿No dormido bien esta noche? No, señor. ¿Y usted? Tampoco. Hay mucho calor. Y... Te encuentro con triste, Paqui. ¿Qué te ocurre? No, no, no es nada. Así un poco... Nada, nada. No se preocupe. Con sinceridad, Paqui. ¿No es verdad que este casamiento nuestro le provoca a usted cierta remunancia? Dime, si fuese usted libre de elegir, ¿elegería casarse conmigo? Sí, señor. ¿Seguro que no hay ningún otro hombre que le corresponda como debe? No, señor. Pues entonces, ¿qué te ocurre? Haré lo que mi madre lo mande y me casaré con usted. ¿Y luego, Paqui? ¿Y después, mientras viva, seré su esposa? ¿Y vivirá usted infeliz? No diga eso. Esto es lo que se le llama criar bueno a una niña, enseñarle a mentir y a contar sus deseos. La crían para callar y mentir. Se obstinan y que no se rebelen contra el que la gobierna, con tal de que no digan lo que siente y se le llama excelente educación a la que expiran ellas el temor y silencio una clava. Sí, es verdad. Para eso se nos oduca. Pero mi disgusto es mucho más grande que eso. Parece que ella se ha despertado. Usted sabe cómo es el carence de mi madre. Por favor, defienda mi posición. Tranquila, niña. Yo cuide de ti, como amigo tuyo que soy. ¿En serio? Claro. Esto de nuestro casamiento ha sido equivocación mía. Pero tú lo tienes entre la culpa. Ay, muchas gracias, señor. De nada, Joaquín. Muchas gracias, señor. No pasa nada. Señor, el señor ya ha llegado. Le dije que no entraba hasta que no le avisara. ¿Y qué dijo cuando le dijiste que fui a verle? Pues sin una palabra. Muertesito bien. Hasta me da pena a verla, sí. Bueno, bueno, nada de pena. ¿Qué sujeta? Bueno, como yo no sé lo que ha hecho... Pues ni falta que te hace. Anda, llámales y diré que entre. Sí, señor. Ven aquí. ¿Dónde se está desde que no nos vemos? En la zona afuera. Y no ha salido toda la noche, ¿eh? Sí, sí. ¿Y a qué? ¿Se puede saber? Tenía que hacer unos compromisos con el inspector. Pero a las tres de la mañana me parece excesivo. ¿No podía usted haberle llamado antes? O enviarle un mensaje, así evitas hacer letras en el chat y no molestar a nadie, como los que le mandas a Paki. Pues si ya lo he estado a usted, ¿para qué quiero jugar a mi vida? Porque quiero que te digas tú mismo de lo que está pasando aquí. Pero si ya lo sabe. ¿Y por qué ha venido, eh? Dime. Para consolarle y jugar de mi gran amor. Bueno, si tú estás enamorada de ella, yo también. Hace nomás de media hora que ha jurado obedecer a su madre y casarse conmigo. Así que... Pero a usted no le quiere, usted puede casarse con ella cuando desee, pero a mí es el que me quiere de verdad. Pero, ¿cómo te atreves? Ya está. Yo quiero que lo haría ser con nosotros. Me voy. No. Tú no te pasas a mi mundo. Que sí me voy ahora. Yo ya no me quiero guardar más la cara en mi vida. Si no vas a ir a los no será más de nada. Bueno, ve a su habitación y a lo que te mando. Rápido, venga. Buenos días, Rociego. Es hora de salir a buscar novedades. Pues sí, señora. Venga, siéntese. No se asuste usted, te lo voy a contar. Ahí va. Su hija está enamorada. Pero no se lo he dicho yo mil veces. Está loca por usted. Qué manía por interrumpir a cada paso. ¿Podría dejar a usted hablar? ¿Hable? Pues que está enamorada, pero que no está enamorada de mí. Eso es imposible. ¿Pero cómo es eso posible? Mi hija no puede haber hecho esto. Es que usted me ve duda. Y sola y me desprecia. A vista a la niña, no la apostó y no quiere casarse con ella. Teníamos un compromiso. Pues lo que oye. Es que no me lo esperaba de usted. Si vivieran mis tres maridos, si vivieran uno, qué vaya carácter que tenía. Te ibas a enterar. Mira, si me está copiando paciencia. ¿Pero podrías dejar mamar a Melo? Que no tenga ni un pelo de tonta. Ese que no le ha gustado la niña y quiere desplacerse de ella. Mira usted, señora doña Irene, escúcheme y con lo grite, gima, y haga lo que quiera. Hable. Que nos hemos equivocado. Que su hija no está enamorada de mí, está enamorada de otro. Has ignorado la voluntad de tu hija. Eso es imposible. Paqui, ven aquí ahora mismo. Paqui. ¿Me llamabas mamá? Sí, hija, sí. ¿Cómo te estás enamorada de alguien más? Que me estás avergonzando. No le temas a la verdad, niña. Dile que ha pasado sobre una realidad, ¿no a mí? ¿Qué mamá? Bueno, es cierto que el muchacho me gusta, pero... Pero... ¿Cómo que no lo amas? ¿Qué locura es esta? Pero... ¿Por qué nadie me escucha? Yo te mato. Eso no, pues me diga nada. Carlos, ¿tú también? Pensaba que yo me había comprendido. ¿Pero y este quién es? Ay, Dios mío, cómo se entera en el barache. Es desde que su hija está enamorada, de sobrino Carlos. Anda, dale un abrazo a tu mujer. Ay, quita, me machosigas. Luego hablamos tú y yo, a lo que vamos. Mi madre sabe perfectamente lo que le pasa. ¿Yo? Yo no me como la rostra. ¿Yo pensando que iba hoy día a defender nuestro amor? Sí, yo te la agradezco, pero me basta con defenderme yo sola. No era eso lo que esperaba. Y yo estaba muy decidida en aladar a mi madre. Pero lo cierto, lo cierto, es que a mí no me gusta este señor. Y lo siento, yo lo que quería es una persona que me quiera y a quien yo correspondiera. Y que sepa que mis deseos de ahora mismo es que no me quiero casar. pero eso no puede ser. Toda buena mujer tiene que tener un buen marido. Vaya, vaya, una mosquita no estaba tan muerta. Y yo pensando que mi sobrino y su hija están enamorados. Pero, ahora resulta que tú te quieres casar y esta no. Pero, ¿qué la cola es esta? ¿Tú has pensado que será de una chica tan joven y inexperta sin un buen marido que la proteja? Pero, niña, díselo cuál es lo que se intenciona a ver si nos entendemos. Pero, hija, hija, mira qué rumboto. Mira qué guapo, qué alto, qué ojo. Cásate con él y listo. Díselo que la niña no te entera. Si te gusta este caso es con él y todos te dices. Y dale con la ura el trigo. Que no, mamá, que no, que no, que no me quiero casar. Bueno, de momento. Pero, aquí chiquilla, habla ya que no tienes en asco. Pues, mira, la verdad, señora, y señoras, yo lo que quiero ser es ingeniera de caminos para que ningún camino se me cierre y construir todos aquellos que me vengan por delante. Trabajar, correr, viajar. Soy demasiado joven y hay tantos caminos y si en algún futuro el galán Don Carlos quisiera acompañarme, bienvenido sea. Pero ahora, ahora solo quiero ser Paquita Solita, como Hans Solu, y viajar por todas las galaxias conocidas y volar. y para ello se necesita mucha preparación. No os creeréis que lo voy a hacer así por así nada más salir del colegio ayer. No, mañana tengo un examen de matemáticas y hay nada que ustedes nos dicen sobre mis notas. Y mamá, no te preocupes por el dinero que yo trabajaré día y noche en la panadería del frente para pagar todos mis gastos. Madre mía, mi hija trabajando, qué vergüenza. Mira, no has aprendido nada de Don Diego. Sería una vergüenza haber engañado a una persona tan buena y tan sabre y su sobrino que es un poco más panoide pero mucho más guapo. No hay vergüenza de estudiar y trabajar. Quien dejar marcharse los sueños sin atarse en la mentira. Vaya, en una lección nos ha dado una cosa. La primera nos la haría usted. Está claro que no tiene ni un pelo de tonto. Ven aquí, Paqui. Y vuelve con el permiso de tomar a la escuela que es donde tienen que estar los niños, niñas que quieren cambiarlo todo. Gracias y sé feliz. Pues yo soy un poco mosca. Tranquilo. Que tú y yo luego tenemos que hablar y yo voy a darse a casa. Y bueno, hasta pronto a todos. Les agradecemos su atención, su paciencia mientras le presentamos esta orita. Y mientras seguimos con la elección de la vida. Abre la vida.